Mi vida sin tu amor será Como un camino que no salve a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor será La de un amante con un ronto corazón Mi vida sin tu amor Es marco en alta mar Sin cuerpo ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más El crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más El tibio abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor será Como un enemigma que no tiene solución Mi vida sin tu amor Es nube que se va Tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor no es más El tibio abrazo que no volverá 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 Sin tu amor no sé vivir Sin tu amor no sé vivir Sin tu amor no sé vivir El tibio blandas Sin tu amor no sé vivir ico porque no volverá